¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó? Amor, ¿qué te hicieron? La Paloma de Yolubu viene de la necesidad que sentía como autor, como estudiante de cine en su momento, de compartir las historias amorosas con las que yo había crecido, las historias amorosas, las historias de amor que estaba viendo, que sucedían en un espacio, en mi barrio, en mi comunidad, en mi ciudad, y eran historias protagonizadas por gente a la que yo quería, por amigas, por amigos, que estaban ahí en medio de esta guerra contra el narcotráfico, que estaba en su punto más ágil, mientras yo estudiaba cine, tratando de ser felices, tratando de hacer su vida, tratando de crear sus definiciones de amor y de esperanza, digamos. Entonces, de ahí viene la idea de la necesidad de compartir cómo dentro de este marco horroroso y desolador, al centro de toda esta oscuridad, de pronto podríamos acceder a la contemplación de pequeñas pinceladas amorosas encarnadas por estos dos personajes, por Paloma y Lobo, dos personajes muy, muy, muy emergentes absolutamente de la realidad norestense, asolados en su manera o azotados en su manera por la violencia laboral, cotidiana, pero que están ahí con miedo, muy asustados y muy golpeados, tratando de amarse. Totalmente, sí, o sea, creo que justo como mujeres nos hemos visto como obligadas, también de cierta manera a construir comunidad y sororidad entre nosotras, ¿no? Porque también vivimos otro tipo de violencia, ¿no? Que es la violencia de género. Entonces, al final, de la manera en la que podemos sanar, es justo con estos grupos de contención entre nosotras mismas, entre esta sororidad. Y para nosotros era importante como... Por eso, Paloma, de alguna manera, habla más o sabe más lo que quiere o hacia dónde quiere ir, qué decisiones tiene que tomar para llegar a donde quiere, ¿no? O sea, queríamos que fuera un personaje como más fuerte y de cierta manera como... Que contrastara justo con Lobo, que es un hombre que no sabe hablar, ¿no? Y que no sabe, sí, expresarse y que tiene justo estos como sentimientos embotellados, ¿no? Y que Paloma también, de su manera, a su manera también, ¿no? Pero sí creo que algo de lo que a lo mejor a veces no se habla mucho de la Paloma y de Lobo, que para mí es muy interesante, es justo hablar de la masculinidad de los norteños y de los hombres, en general, como mexicanos, ¿no? Pero específicamente acá en el norte, pues justo esta onda de ser machito, de no hablar, de no poder expresar tus sentimientos y dejar que la vida se te vaya, básicamente, ¿no? De las manos. Porque no sabes cómo asirte, de alguna manera. Y eso es algo que, como mujeres, hemos tenido que ir construyendo. Y ojalá que, pues, eventualmente los hombres también puedan, ¿no? Darse o permitirse eso. Vamos a estar bien. Sí, vamos a estar bien. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de mí? Soy Lobo. Conocí a tu papá. Yo lo vi morir. Nadie ha jugado con tu perra madre. Yo creo que encuentran esperanza. O sea, así como la violencia está en off, todo el romance, todo el proceso de enamoramiento, que normalmente además en nuestras vidas pasa desapercibido, de pronto ya estamos enamorados, pero como que no somos muy conscientes del proceso de enamoramiento real, eso queda fuera de cuadro. O sea, quedó fuera de nuestra historia. Y yo creo que tienen una relación construida en la que fueron felices, se entendieron felices, se supieron felices. Y hoy están pasando por un, hoy hablando de la película, están pasando justamente por un proceso de, en el que el mundo se está desmoronando enfrente de ellos, ¿no? Y justamente resisten porque tienen conocimiento, tienen memoria de sensación de felicidad y saben lo que es en el presente existir plenos. Yo creo que eso es a lo que Lobo y Paloma en esta película se sujetan. Por eso permanecen juntos y al deseo de volver a ser felices. Paloma quiere regresar a casa, Lobo quiere volver a ser feliz con Paloma. Con Paloma están amputados, Lobo al menos, hablando justamente de Lobo, Lobo al menos está amputado emocionalmente. Él sabe que quiere ser feliz, pero no sabe cómo. No sabe cómo nombrar su tristeza, no sabe cómo curarse, no sabe cómo combatirlo. Y yo creo que por eso Lobo, justamente como bien lo mencionabas ahorita y como bien lo mencionaba Paloma ahorita, Lobo por eso para mí desde que lo empecé a escribir es una, intenta hacer una crítica, un cuestionamiento directo a la masculinidad. Más, ni no lo digo en un sentido bello, más fuerte, más presente en la sociedad mexicana de justamente un hombre amputado que no sabe nombrar sus debilidades, que luego entonces no sabe reconocer sus tristezas, que luego entonces no va a saber ser feliz cuando tiene de alguna u otra forma frente a sí el escenario en el que pudiera intentar al menos ser feliz. Decide no, es más, no sé ni siquiera si decide, más bien. Ahí está, con la vida pasándole encima y esa inmovilidad es muy pasmosa y a mí como hombre me parece importante, me parece importante en esta película compartirlo. Y por ejemplo, desde Paloma, o sea, justo es como esta onda de wey, pues el vato del que yo me enamoré ya no existe, ¿no? O sea, como pensando en esos remanentes que de repente tiene en la película, por ejemplo, cuando le dice a Paloma, ándale, vámonos al 15 años de la regi, a bailar, no sé qué, este, ¿ya no te gusta bailar o qué? Y luego, ¿no? Y se ríen, ¿no? Así como que, ay, pues cómo no le va a gustar ya bailar y la madre, ¿no? Y entonces justo ese tipo de cositas justo nos recuerdan de que wey, pues claro, hubo un momento en el que bailaban y en el que eran felices y en el que reían, etcétera, ¿no? Pero a veces llega un punto en el que, pues la comunicación se cuarta por completo y ya no se puede avanzar. Y algo muy chingón del personaje de Paloma es que justo dice, wey, ¿sabes qué? Pues yo sí tengo que avanzar, ¿no? Y si tú no puedes avanzar conmigo, pues ni modo. Y por eso ella se regresa a Linares. Y creo que como mujeres hemos estado en muchas situaciones así, o sea, en las que wey, pues sabes que sí quisiera estar contigo, pero pues no es suficiente. O sea, como que sí, en general, es bien difícil que los hombres puedan como, sí, comunicarse y puedan ser vulnerables y puedan, este... Como siento que eso no les permite crecer. Y entonces luego se vuelve esta situación en de que, bueno, pues ya la novia es como su mamá y la madre. Pero bueno, ya es otro tema. Pero a lo que voy es sí, eso, como para mí era importante también que Paloma pudiera trascender eso, ¿no? El narcotráfico. A mí me interesaba justamente construir o darle espacio a estas violencias más comunes o más cotidianas justamente por eso, porque me parecía que a partir, me parecía que si nosotros como autores, como creadores de esta película, nos permitíamos dialogar con estas violencias más sutiles que siempre están ahí, quizá pudiera surgir una reflexión más compleja sobre justamente este concepto de la violencia. Porque ya nos es muy fácil decir, ah, violencia son los tiros, son, que claro que lo son, los golpes, las decapitaciones, los enfrentamientos entre los cárteles. Ah, eso es violencia. Lo que yo estoy viviendo en mi cotidianidad no lo es porque yo no he visto un tiro, porque yo no he visto a un descuartizado. Entonces, no, eso está pasando allá. Entonces, me parecía que si lográbamos construir, bueno, esa era la intención que si lográbamos construir un mosaico en el que nuestros personajes realmente existiesen y en el que nuestros personajes realmente convivieran, de este mosaico de la violencia, quizá luego nosotros podríamos reflexionarla un poco desde la cercanía, desde la cercanía íntima, pero también situando una distancia clara con la explicitez de la violencia, porque justamente me parecía que la explicitez de la violencia nos iba a alejar de cualquier posibilidad de diálogo en este proyecto en específico. Iba a ser justamente el shock, iba a ser, ah, qué cabrón está eso, pero pasa allá, pasa allá, ¿qué lado de la...? Eso está pasando ahí en la pantalla, esa sangre, ese fuego está pasando ahí. Uy, qué fuerte, qué cabrón, pero ya no hay un pensamiento, ya no hay una reflexión, y solo funciona esta violencia que además nos es muy real, muy íntima a los que la hemos vivido. Esta violencia se convierte meramente en un recurso cinematográfico que permite que la historia vaya avanzando. Y eso no nos interesaba a nosotros, nos interesaba más como esta reflexión, esta desazón y esta soledad o ansiedad o vacío que genera. Gracias por ver el video.